vamos a ver aquí que podemos rescatar miren aquí está el comedor tirado parece como de mármol pero es nada más la finta porque ya mire que no es la patita y miren está quebrada el comedor de esta esquinita también está quebrada y este comedor yo creo que no va a pasar ahí está quebrado acá también y de este lado también está quebrada la patita miren está totalmente quebrada y las sillas que están buenas las citas y son que 24 son seis sillas miren la piel todavía está muy buena la verdad está esto de aquí la mire que está rota de la piel miren está rota la que está hasta ella también tiene la misma situación pero me las voy a llevar las seis sillas la sala pues definitivamente también está rota y esto también tiene que un pequeño responcito también ya le mire aquí pero no importa nos vamos a llevar así las sillas la sala no sólo tiene un hoyo acá está la otra y esto también tiene aquí un poco y esto también este espejo miren el espejo en blanco ese también me lo voy a llevar a ver esta cajita no tendrá algo adentro a ver cosas parecen como si fueran cosas de herramienta pero no son es basura así que vamos a cargarnos las sillas y el espejo a ver el espejo pesará no no pesa casi nada no pesa y no está roto ahí está muy bueno así que pues bueno vamos a empezar a cargar las sillas y el comedor pues ni modo se va a tener que quedar de aquí miren está bien dañado de aquí así que ni modo vamos a subirnos las sillitas rápido qué les parece este mini refri miren nada más a ver adentro órale se está limpio y no huele a nada eh no huele hay veces que dejan que uno si huelen pues la verdad horrible este está más o menos limpio y pues no 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 apesta y está bien bonito a ver el cable vamos a ver si tiene el cable aguántenme a ver cable dónde está así aquí está aquí está el cablecito a mí se me hace que este sí funciona 100% eh lo voy a corta que me lo lleve a mi bodega lo voy a a checar y este si no se los muestro ahí les voy a decir si sí o funcionó no pero está bien bonito es grisecito y está bien bueno así que bueno hay que subirlo también bueno cheque nada más aquí lo que me acabo de encontrar pensé que estaba roto pero no es un forrito que trae miren y miren aquí esta alfombra que también me lo voy a llevar porque me sirve para este mi patio y acá están unas este unas camitas miren las camitas que nuevas están están nuevecitas las camitas están súper nuevas también nos las vamos a echar ahorita para todo esto vamos a subir no está rota y está bonita está bien chiquitita y ya sillas de estas pues la verdad ya este ya no estoy llevando pero estas están bien buenas yo creo que sí me las voy a llevar porque las dos están iguales y si traen los cinturones si traen los de estos y están bien buenas y también y la mesita ni se diga también está bien buena vamos a subirla rapidito ¿saben por qué? porque estoy no media calle pero aquí las calles están bien angostitas y este y luego pasa y pasa los carros así que hay que subir bueno esta hielerita está bien solita aquí ¿no está rota? no, no está rota tiene unas cuantas botellitas ahí oigan, no me he encontrado una hielera de estas de que esté muy en buen estado todas están rotas de aquí al lado por eso está bien buena está bien buenicita y esto, a ver, bueno esto casi no le funciona pero no importa bueno aquí me gustó esta escalerita miren que está aquí tirada y vamos a checar que no esté rota órale, pues yo creo que no va a estar rota, a ver la voy a cerrar otra vez y así nos las vamos a echar dobladita para que no nos vaya a agarrar tanto espacio ahí está listo ¿qué haces tú tan solita aquí? a ver órale pues esto no sé para qué es, creo que también es como de esos que baten la masa ¿no? algo así, no sé muy bien para qué sea muy bien, no, nunca me he encontrado una de esta pero pues este creo que sí, sí es para la masa, algo así así que sí, vamos a llevarnos qué raro que esté aquí todavía solita miren, de estos ya me he encontrado varios yo creo que este sería el cuarto carrito que me he encontrado pero ya mire que le hace falta el volante y algunas piezas más no tiene el cable y la batería no puedo abrirle para saber si la tiene o no necesito un desatornillador y este, pues no lo tengo a la mano pero yo digo, ¿por qué no se lo han llevado? ya mire por qué o uno, se llevaron las piezas ellos o no las tenía pero está bien bonito muy bonito lástima ni modo ya me he encontrado otros y ya me los he llevado y este, pues le hacen falta sus piecitas así que pues vámonos a seguir buscando pues está roto, ¿eh? otra cosita que no se han llevado porque está rota aquí estoy mirando algo sospechoso como que alguien no le cupo y dijeron, hay que taparla pero no contaban con mi astucia de que yo iba a pasar por aquí pues es de la marca ya sé cuál y la verdad que si ya es ya no, ya no sirve esta rota y la verdad que no no pasaría la prueba no, no va a pasar la verdad que no y estas ya no me las agarran porque porque el material es muy, este muy frágil me encontré un asador de este este en muy buen estado en muy buenas condiciones ay, esto porque está laqueado sigue laqueado ahí está y está súper, súper, este limpio por dentro y no trae estas parrillitas si saben qué que me voy a llevar estas porque el que yo me encontré no trae no trae y dije me lo voy a llevar porque me voy a encontrar las parrillitas y miren nada más siempre me tengo que llevar las cosas aunque estén más o menos porque luego me encuentro las piezas y aquí están estas estas nada más con un líquido especial y se les quita esa grasita que tienen eso no, eso ya lo trae aquel y este y miren y aquí ya me encontré y me he tratado de encontrar sillas de patio y oigan no he podido encontrarme las sillas de patio no he podido no me han salido las las sillas de patio este pues está roto como ustedes pueden ver ahí está roto así que además me voy a llevar las 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 parrillitas esas y listo aquí voy a poner el cartoncito ahí, ahí está y vámonos ya en algunos lugares ya está pasando el camión y miren esta esta pues esta sí no me las llevo porque no son de gasolina son este pues eléctricas aquí tiene el cable aquí va enchufado el cable y cuando son de este gasolina pues son más vendibles porque pues las puedes traer donde quiera y miren aquí este cortapasto ya mire algo ya mire algo miren miren lo que trae trae la batería oigan pues no es de gasolina no le miro yo el ¿cómo se llama? no le miro yo el el bote pero el de este sí trae la trae la batería ¿cómo ven? miren trae la batería y es de 20 órales está bien suave así que pues me voy a llevar este y este y pues la podadora ¿no? porque pues esa esas no les gusta a la gente quieren de gasolina así que miren ¿qué tal? hay que subirnos rapidín y vámonos a seguir buscando a ver qué de bueno nos encontramos más adelante y estos colchoncitos son de cuna a ver vamos a ver por el otro lado órales no no está roto la mayoría de los que encuentro están rotos porque es como un plástico así bien bien este fragilillo y pues no no está nada roto así que hay que subirnos rapidito ya tenía que no me encontraba de estas miren nada más la silla ¿qué tal? no la quiero ni abrir porque luego no voy a saber cómo cerrarla pero sí está en muy buenas condiciones oigan ¿qué les parece esta silla? miren es antigua la piel está intacta está muy muy buena la verdad es este como es como una vintage algo así y está bien curiosa bien bonita que está ahí la mesita también el esquinero y oigan me la voy a subir ahorita rapidito porque está muy buena como para dejarla así que pues a ver vamos a llevárnosla porque está buenecita si todavía funciona miren así que bueno sin tanto hablar hay que subirla ¿será que a alguien de los que anduvieron buscando se le habrá caído esta cajita que está aquí porque pues aquí está la calle y este no hay más nada las casas están más hacia allá y yo creo que alguien se le cayó y alguien la juntó para acá miren trae estos cascos de niños estos casquitos y yo creo que a alguien se le cayó de los mismos que buscan cosas y no se bajó a recogerla aquí la dejó tirada así así como como ustedes la ven ahí así no se pararon pues a juntar la basura y pues yo me voy a tener que llevar la caja ¿esto qué es? pues es como un forrito de algo yo me voy a tener que llevar este esto ahorita para que no se mire tan feo esto es de las puertas de una casa es el laqueador y ahí tiene todas las piezas todas sus piezas estaba nueva está nueva de hecho porque aquí tiene todas las piezas en bolsita así que pues bueno me voy a poner rápido a guardar eso y nos vamos a llevar la cajita con estos cascos y libros que trae ahí abajo a ver vamos a checar este cajoncito rapidito y aquí le miro que ya le dieron un una mordida aquí miren tiene este pedacito pero es lo único que tiene y está está alto de tres cajoncitos y está alto y está bonito solamente es esto que tiene pero aquí no le pasa nada si está muy bueno está buenicito no le pasa nada no le pasa nada Gracias.